Una ligera llovizna acaricia a Mau al mediodía. Chequen como esta ligera llovizna está acariciando a la ciudad de los bellos atardeceres que hoy parece que el sol no va a salir. Así es que son las 12.35 minutos y mire como el agua está cayendo. Como decían los viejos, está jariñando en la provincia de Valverde. ¿Para qué se presta esta tarde de hoy? Se ve romántica la tarde de hoy. Gobierno de la línea.com 809-671-0012 Es nuestra vía de comunicación, el gobierno de la línea. ¡Gracias!